¿Tengas TikTok a tu edad? No, ¿sabes qué? Hay que hablar de eso. Todas sus redes sociales, póngale la segunda verificación, que les llegue un mensaje de texto. Todas las redes sociales, Instagram, tienen la seguridad de poner una segunda verificación. Aparte de que te va a llegar un código a tu email, que te llegue un código a tu teléfono. Yo estúpido no lo puse, y de repente me empezó a llegar, oh, este código de verificación a tu email. Y cuando me metí, quise arreglar la bronca, pum, empecé a ver cómo el vato cambió mi nombre, cambió el email. ¿Y qué le puso el güey? Ah, no me acuerdo, es un vato de Nueva York. No manches. Sí. ¿El verdadero Elvin David? No, es un croc, no sé qué güey es, y ya. No tengo TikTok, señores, así que si usted seguía mi página. ¿Y te borró todo? Sí, borró todo. ¿Pero cuándo tenía seguidores? No me acuerdo, pues ya no puedo entrar. No manches. ¿Y cómo se llama el nuevo? No sé. No, ahí lo tengo. ¿Cómo se llama el sucio? No, no, sí lo tengo, o sea, mira, es que da toda coraje. Pero póngale, por favor, la segunda verificación, neta, neta, me, eso me, mira, ahora se llama TikTok, su verificación, código, aplicación, código, hoy cambios, no, pues, ¿dónde está? Es que sigo un montón, pero me. Mira, se llama, ahora se llama Cloak, C-L-O-A-K. No manches, neta. Cloak, mira, le cambió, hi, Cloak, han cambiado, y no, hombre, ¿cuál verificación? Ya, ya no tengo TikTok, hoy lo voy a empezar a abrir, uno nuevo, acá es gordo chino. Quería ver si lo recuperaba, pero como todas las redes, como todas las páginas de internet, no tiene número de teléfono, tienes que mandar un e-mail, lo mandé, y pues gracias a Dios. ¿Y de qué te lo manden? No, de aquí no me han contestado absolutamente nada, entonces. ¿No me pareces chino? No, pues ya lo hackearon. A mí me pasó eso. Ya no existe. Ah, sí, se llama Cloak to Reach. A ver. Pero borró todo. Borró todo. Le cambió la página. Borró todo. Pues tenías más de 8,700 followers, casi 9,000. Pues tenía, hijo. Tenía. Esto es Don Cheto al aire. Tengo casi todo lo que había soñado, la troca del año, casa frente al lago, me está yendo bien. Como Checo Pérez, rebasa Mercedes, mi vida se fue. De cero a cien. Me dice que estaba completo y nada me faltaba. Hasta esa mañana que miré mi cama y tú ya no estás. ¿De qué me sirve todo tenerlo todo si nada tiene sentido? Si no es pa' vivirlo contigo, si no es pa' vivirlo contigo, viajar a mis ciudades y tener ojos a toda madre, de nada vale, te digo. Si no es pa' vivirlo contigo, si no es pa' vivirlo contigo, de nada sirve tanto. Si tú no estás conmigo, si no es pa' vivirlo contigo, ¿y para qué quiero un castillo si no te voy a tener de rindos? Jari Franco Pensé que estaba completo y nada me faltaba Hasta esa mañana que miré mi cama Y tú ya no estás De que me sirve todo, tenerlo todo Si nada tiene sentido Si no es pa' vivirlo contigo Si no es pa' vivirlo contigo Don Chetón